Durante el primer fin de semana vacacional de invierno y dentro del operativo Guadalupe Reyes, se registraron al menos tres accidentes fuertes que requirieron la presencia de las autoridades de emergencia y seguridad. El primer caso fue a las 9.30 de la noche del sábado 14 de diciembre, cuando el C4 recibió el reporte de una volcadura de un automóvil Volkswagen tipo pointer color blanco en el camino principal de acceso a las fincas. Al rescate acudieron elementos de bomberos y la grúa que realizó las maniobras para poder trasladar el vehículo al corralón de tránsito. En este caso, no se registraron personas lesionadas. Por otro lado, cerca de las 5 de la mañana del domingo, otro accidente a la altura de la avenida Félix González Canto con Hidalgo. Los hechos se generaron cuando el conductor Daniel C. de un automóvil Nissan tipo Versa color gris circulaba sobre la avenida Félix González Canto, presuntamente bajo los efectos del alcohol, y al dormitar se impactó contra un poste de alumbrado público. Cabe mencionar que en primera instancia se informó que el conductor se encontraba aprensado al interior de su vehículo, pero no fue así y solamente tuvo unas lesiones que no ponen en riesgo su vida. De manera simultánea, en la colonia Emiliano Zapata, otro accidente donde estuvo involucrado un vehículo de lujo Mercedes-Benz. Según testigos, el conductor de nombre Franco G circulaba a exceso de velocidad sobre la 65 avenida y a la altura de la calle 18 perdió el control de su vehículo, chocando contra un automóvil que se encontraba estacionado. Tras el fuerte golpe, ambos coches terminaron con severos daños, mientras que el conductor del Mercedes-Benz no sufrió lesiones de gravedad y dijo que se durmió cuando estaba al volante.